Es que mi preciosa tierra, al dono solo es violencia, porque es un mar de talento, de arte y de inteligencia. A propósito de eso, yo te pregunto mi hermano, si a vos también ya te dio el talongo en el banano. No le puedo responder, no se lo diré también, pregúntemosle a su esposa que lo conoce muy bien. Yo ya le pregunté a ella, porque es que yo soy muy sapo, y me dijo no es banano, Guacuco tiene un burrafo. Y aunque ya me cayó el hongo, para mí eso no es terrible, porque es que el burrafo mío sigue siendo consumible. Hombre vos sos muy de malas, ni que uno estuviera loco, los ojos ya no te sirven, pero el burrafo tampoco. El burrafo sí me sirve, al don Julián no se embale, o quien divierte a su esposa cada vez que usted sale. A ella la divierto yo, nunca la dejo con gana, porque la dejo saciada para toda la semana. Cuando a la casa de ella, llega el negro de Urabá, me dice ese bobo de alto, casi papi no se va. Si es que vos con mi esposa, estás tan involucrado, cuando me vas a pasar la cuota para el mercado. No le voy a dar mercado, a usted porque ella es muy bella, y el mercado mío alto, le perteneces a ella. Con razón tuve una hija, que no ha calmado el antojo, que tiene como diez meses, y aún no ha abierto los ojos. Gracias.